Mini Reviste Co-Occidente Buenas tardes, sean bienvenidos a Subreviste Co-Occidente en este día deseándoles que esté bien de salud bien en su trabajo, bien en su entorno muchas gracias por sintonizarnos aquí en las redes sociales en Subreviste Co-Occidente tenemos adelantos de nuestro programa en este día en cine en cine, el segmento de cine el día de hoy vamos a hablar sobre Cinema Paradiso de 1988 una película que evoca mucho sentimiento drama y nostalgia pura ese Cinema Paradiso tiene más de 30 años sí, claro dirigido por Giuseppe Tornatore bueno, eso lo vamos a conocer, ¿verdad? correcto, ahorita son adelantos perfecto, y tenemos en Arte y Cultura una entrevista con el profesor Julio Constantino Zavala Rostrán que se ha convertido en un escritor prolífico él es un licenciado en español dio 50 años de clase el maestro Julio Constantino Zavala Rostrán ha escrito libros tiene además la faceta de pintor y es historiador cuando quiera conocer un dato de nuestra localidad de nuestra Chinandega, de nuestra región y además pues en la parte religiosa ahí está el profesor Julio Zavala Rostrán y tenemos también un recuerdo de 2016 en un poema que se titula Quiero ser un loco vamos a conocer en detalles durante este espacio de su revista Eco Occidente bienvenidos bienvenidos bien estamos bien estamos en la sección de cine y el séptimo arte se hace presente con la crítica con los comentarios con el análisis y el análisis de nuestro cine o proyecciones que llegan a nuestro país o que se exhiben a nivel internacional buenas tardes buenas tardes padre el día de hoy como ya lo habíamos adelantado hablaremos sobre Cinema Paradiso de 1988 dirigido por Giuseppe Tornatore también protagonizado por Salvatore Caccio Philip Noiret y también Marco Leonardi Philip Noiret también en el plato en este caso su director se proyecta en el personaje de Salvatore Divita entre su simnosi vemos que luego de tantos años Salvatore regresa a su pueblo natal y ficticio Giancaldo debido a la muerte de su figura paterna Alfredo el cual él fue el detonante para que amara el cine y se convirtiera en uno de los mejores directores en la película en este caso vemos que el cine forma una un pilar en la vida del protagonista porque vemos esa etapa tan linda que es la niñez vemos también que en el pueblo donde está ambientada la película el cine es la única diversión de todos que van y se maravillan por las películas hay fragmentos de películas que podemos ver como Charlie Chaplin Ulises y estos estos filmes evocan tristeza extrañeza felicidad en todo en todas las personas también es podemos mencionar que es un coming of age que es un género en el cine que se enfoca en el desarrollo en el crecimiento desde la juventud del protagonista y no solo también podemos verlo en la en el personaje de Salvatore también el cine y el pueblo en donde se ambienta sufre estos cambios el cine el cinema paradiso vemos su inicio vemos el incendio que está representado en la película vemos su renovación y finalmente su destrucción que es cuando Salvatore llega al pueblo al funeral de Alfredo el pueblo también aunque no es una película bélica se pueden ver las secuelas de esta posguerra de la segunda guerra mundial el padre de Salvatore murió asistiendo y entonces se quedan sin una figura paterna y como todo niño ve a Alfredo el proyeccionista del cinema paradiso como un pilar para su amor en el cine podemos mencionar también la banda sonora de Ennio Morricone que es un que es un hito en las películas de de Sergio Leone ha compuesto para él ha compuesto para Cuento Interactino y ahora en esta película se une con su hijo a crear estas melodías nostálgicas que nos llegan al corazón podemos mencionar que dentro de la psicología del personaje está muy allegado al cine su madre le reclama como un tipo de adicción al alcohol de que solo quiere asistir al cine cine siempre cine y tiene que lidiar con esto porque también vemos estas pizcas de romance que se relacionan en la juventud con su interés amoroso de Salvatore y el deber elegir entre el cine entre quedarse en el pueblo o seguir su sueño perfecto esta es una película italiana si italiana según los nombres que escuchas si correcto italiana y Giuseppe Tornatore quería crear esta aura de nostalgia esta evocar sentimientos de lo que es regresar a un lugar que fue tan importante para ti en que año se se 1988 1988 1988 se estrenó en la película pero vemos que estos pasos del tiempo desde 1950 las transiciones del cine mudo que lo menciona Alfredo en la película la llegada del cine a lo sonoro y a color también perfecto la película dura más de dos horas si dos horas bueno es que hay dos versiones realmente esta es la versión comercial que llegó a los cines y la versión del corte del director que salió apenas en 2020 en donde había más escenas importantes como la relación de Alfredo y también este dar final a la relación entre Elena su interés amoroso y Salvatore ¿por qué ese nombre ese título Cinema Paradiso? podemos decir que es como una alegoría al paraíso del cine lo que puede nos puede surgir a nosotros al ver una película o un filme y estar prácticamente en un paraíso por así decirlo una zona de confort donde uno puede quitarse sus tertulias y disfrutar yo veo que esa película tuvo mucha audiencia si bueno al principio en taquilla no le fue tan bien pero si fue un éxito en crítica luego de que ganara prestigiosos premios ya como que las personas en Italia si le dieron el visto bueno y ahora si tuvo sus entradas económicas bueno se filmó en Italia y se distribuyó a nivel del mundo si claro que si de hecho ha llegado hasta en la mano de Spielberg de Steven Spielberg que hizo su propio Cinema Paradiso con Die Fabelmann que sigue la misma estructura de nostalgia y la autoproyección de Spielberg en este niño de Sammy y también podemos mencionar que aquí aparece David Lynch en el papel del director John Ford hizo bien Spielberg en que un director de cine interpretara a otro director de cine y ambos son míticos realmente bueno te agradecemos Abuelo Eduardo muchas gracias por la oportunidad de expresar y esperamos mayores informaciones del cine quizás pues las proyecciones que puedan presentarse ahora a final de año tal vez nos traes información la próxima vez si claro que si ahí estaríamos gracias muchas gracias gracias por continuar con su revista Cooccidente y en las redes sociales atentos porque aquí está nuestro programa en Youtube también está en Facebook y vamos a presentarle la sección Arte y Cultura con el profesor Julio Zavala Rostrán el profesor Julio Zavala Rostrán un referente de la educación primaria y secundaria porque primeramente fue maestro de primaria en Campuzano después que salió de graduado de la escuela normal Franklin de Lano Rufel en Ginotepe la escuela de varones llegó directamente a Campuzano a dar clases luego hizo la licenciatura en la materia de español viajó a Estados Unidos a hacer una maestría en metodología participativa hizo posgrados un buen maestro excelente maestro historiador y pintor también es la última faceta que vamos a presentar como pintor el profesor Julio Zavala Rostrán a quien conoces ¿verdad Saulo Lato? no, pero por lo que me ha dicho es un hombre muy estudioso sí, claro por supuesto el profesor Julio Zavala Rostrán medio siglo de brindar el pan del saber es un hombre ahora pues que disfrutamos de sus conocimientos históricos vamos a conocer al profesor Julio Zavala Rostrán y su faceta de pintor bienvenido a mi casa a ver por lo menos las locuras que yo hago en cuanto a pinturas en cuanto a manualidades y me alegra mucho por lo menos que tenga usted la la delicadeza de promocionar la cuestión cultural desde niño pues prácticamente cuando estaba en primaria me comenzó me gustó mucho la pintura y me acuerdo de que yo ganaba concursos en primaria cuando en aquellos tiempos era director doña María Luisa doña María Luisa Medina y en todos los años yo siempre por lo menos algo pintaba ¿de qué escuela era? ¿de qué escuela era ella? Miguel Larreinaga ella era la directora de esa escuela y nosotros pues indudablemente como alumnos de ahí nos inscribíamos para las competencias de pintura me gustó mucho y fui poquito a poco como entrando de manera empírica a pintar al extremo de que hoy pinto pero yo no tengo ninguna escuela pinto lo que a mí se me ocurre y ustedes pueden ver por lo menos lo que hay aquí esta es una exposición de pintura al graffiti y es una pintura ella tiene por lo menos unos tal vez unos 15 años más o menos tienen estos cuadros hay unos cuadros que veo que usted pintó muy joven también sí hay algunos hay algunos cuadros por ejemplo los que están allá en la parte de arriba que están al óleo los pinté allá por el año 1970 por esa época y en esa época pues desde luego que era un muchacho todavía y me gustó la pintura al óleo pero la realidad es que con el tiempo la pintura se vino poniendo muy cara y ya fue difícil al extremo de que últimamente me quedé pintando al acrílico pintura acrílica por ejemplo como el caso del hueguense que mira ahí y además me dediqué también a las manualidades y gracias a la iniciativa que tuvimos con una profesora cuando yo era estudiante de la normal que se llamaba María Cárdenas me acuerdo de que esa señora siempre tenía la delicadeza de enseñarnos desde pegar un botón hasta coser o reparar por lo menos unos calcetines y en esas condiciones pues yo fui aprendiendo algunas cositas de manualidades que ella también nos enseñaba y ahí puede ver ustedes algunas de las manifestaciones por ejemplo el este caso Santa Claus o Santa Claus aquí tiene por lo menos los negritos este San Gaspar el Rey Gaspar aquí por lo menos tiene otro Gaspar y Melchor perdón aquí por ejemplo esta es pintura pero esto otro todo esto se hace en cambas es decir usted necesita rafia o lana para forrar para hacer estas cosas es el caso precisamente de estas crucitas que pueden servir como para para recordatorios de misas de difuntos pueden ser yo he hecho varias en varias ocasiones he hecho esas cosas y luego la pintura que es lo que me he dedicado últimamente pintar por ejemplo manteles para los templos ya sea de de católicos o sea de otra denominación y esto precisamente es una esta es una una pieza de lo que le llaman corporales de la iglesia católica que son los que sirven para la obra de la eucaristía entonces de esto he hecho ahorita últimamente bastantes ¿cuál es su su técnica? pues esta es plumilla esto si es lo que le llamamos grafitis o plumilla también le dicen aquí tienen un rostro inolvidable que es precisamente el rostro de Selena así la miraba yo no sé realmente como si se parecerá tanto o no sé pero así por lo menos la miraba yo en el tiempo que la pinté y así la parte religiosa está enfocada si está enfocada la parte religiosa por ejemplo ahí tiene Moisés tiene por ejemplo el papa Juan Pablo II tiene el cardenal aquí hay por ejemplo San Miguel Arcángel hay algunas manifestaciones religiosas pero la la mayoría son de personalidades que que han destacado en el país este es acrílico le decía yo de que aquella pintura es muy buena pero resulta de que con el tiempo se fue encareciendo se fue encareciendo al extremo de que se hizo inalcanzable entonces comencé a pintar en acrílico y en acrílico he pintado por lo menos manteles he pintado cosas así como la que le mostraba hace poco y y ahí van pintando manteles pintando cositas pequeñas ¿hay los cuadros que usted ha vendido o ha regalado? los he regalado más bien fíjese que hay un señor que vino una vez me acuerdo de México y se llevó uno de mis cuadros hay uno hay una muchacha que es hija de Gonzalo de Gonzalo Rodríguez ella vino y se enamoró del huehuense yo le hice un huehuense más o menos similar a ese nada más que como en una especie de de estandarte y ella se lo llevó y era locura para ir por lo menos porque le da conferencias de cuestiones culturales pero lo primero que hace es poner su huehuense y la primera introducción que hace o la introducción que hace para sus exposiciones es precisamente como quien dice dar a conocer qué es el huehuense en Nicaragua mi nieta la niña por ejemplo de mi hijo mayor esa pinta le gusta hacer tarjetas hace tarjetas hace pinturas inclusive hace poco hizo un señor o una pareja de aquí de Chinandega y los señores por lo menos están muy contentos porque se reconocieron en la pintura que ella hizo se llama Erika Erika Zavala Telles ahorita tiene 15 años yo me imagino de que si ella va a avanzar porque la realidad es de que está tierna todavía y es enamorada de la pintura ella siempre vive pintando agradecemos al profesor Julio Zavala Rostrán por recibirnos en su hogar y brindarnos esta entrevista uno se complementa en su vida haciendo lo que le gusta hola chinandegano amigo transportista le invitamos a ser parte de taller Luac Chinandega 40 años de experiencia con un desarrollo fenomenal taller Luac Chinandega ubicado del antiguo cine variedad de 30 balas al norte los esperamos gracias por continuar con nuestra revista con occidente social ambiental cultural vamos a presentar un recuerdo un recuerdo inmenso de la señorita Arlen Alejandra Padilla quien el 8 de octubre del 2016 ella declamó un poema el poema se titula quiero ser loco lo escribió el doctor Gerardo Gallo Aguirre hermano menor de los Aguirre de los Gallos Aguirre aquí en Chinandega y fue dedicado a su hermano Ramiro José Gallo Aguirre el ingeniero esto porque el ingeniero es un hombre que se mantiene en constante investigación científica en su ramo está sacando al mercado productos orgánicos para que la tierra no sufra con tanto fertilizante y químico pero también pues hay muchas personas que están siempre buscando la manera como sobresalir con adelantos tecnológicos con ideas y es asombroso verdad que el resultado es óptimo muchas veces pero un vecino si lo mira en esas situaciones lo primero que dice es un loco y eso pues lo podemos ver en cualquier parte del mundo este poema fue recitado en el teatro Rodrigo Calleja el 8 de octubre del 2016 por la señorita Arlen Alejandra Padilla en ocasión de la presentación del libro Yo Vago del cronista deportivo Edgar Tijerino vamos a recordar este poema Quiero Ser Loco en esta presentación del libro Yo Vago de Edgar Tijerino Mantilla espero que lo disfruten el poema se titula Quiero Ser Loco que ha perdido la razón define el diccionario cuando en la página de las L buscamos el significado de la palabra loco de poco juicio disparatado e imprudente cita otra referencia pero en la definición acertada lógica y pura dice que excede mucho al imprudente o presumible entonces hay muy pocos locos los cuerdos son los que abundan los cuerdos son los que cansan y aburren porque no cantan me suenan los cuerdos son los que dañan porque no lloran ni dejan llorar los cuerdos conocen los eclipses pero nunca han visto reír a la luna los cuerdos conocen las mareas pero no escuchan al mar cantar los cuerdos la lisa en el bolo del ave pero no logran ver volar los suspiros entonces quiero ser loco para escribir las líneas de azul quiero ser loco para pintar la monalisa para ser impresionista como Dalí para ser cubista como Picasso quiero ser loco para decirle a los poderosos que su cordura los mata quiero ser loco para que en un desenfrenado impulso abrir el alma y llenarla de amor quiero ser loco para ser alcalde y eliminar la bolsa que mata las tortugas quiero ser loco para ser confitero y con otros confiteros celebrar el día de la leche burra quiero ser loco para ser mantudo y declamar mis coplas en mayo quiero ser loco para ser carretero y en ocho días llegar al ato quiero ser loco para ser ramiro y sentirme orgulloso de mi bigote quiero ser loco para ser ramiro y recoger naranjas y hojas y hacer abono quiero ser loco para ser ramiro y sacar mi hogaz de una sucia chanchera quiero ser loco para ser ramiro y sentirme orgulloso de ser loco nadie conoce la estrecha línea que divide el comienzo del genio y el fin del loco doctor Gerardo muchas gracias mini revista coxidente cine música naturaleza turismo mini revista coxidente cada domingo saúl martínez llanes saúl martínez torres como el chame la chame Gracias por ver el video.